¡Ay! ¡Ay! No me... Me escapo. Me... me den ahí. Me moldeé en la cabeza. Trata de defenderte. Esa espada que traes... ¿De qué es? Eh... Esta es blanquita. Es un arma... quirúrgica. Aparece ahí en el... Ajá. La receta. Que... bueno. Igual... casi entre comillas... Igual que la... que la leviatán. Solo que hace explosión. Ajá. Hace explosión. Y tiene un poquito más de daño... Contraviscoso. A ver... eh... Échale el gremlin. Seguramente es una espada de sombra. A ver cómo... a ver el efecto... ¿Qué hace? No hace sombra. Es de... es normal. Es daño normal. Vale. ¿Y cargas rápido con ella o es lenta? ¿Cómo te sientes con ella? Ahorita estoy cargando un poquito más rápido. Gracias a... Alguna mejora que le hice. Vale. Que... como... como este... Te preguntaba cuál es el arma más difícil. Que se te ha complicado y que quieras. Es... La más complicada... Que quiero... que puedo tener ahorita es... Es... La... 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 ¿Claro? Claro. Claro. Porque... Tú ya tienes todo el... Si estás... Por ejemplo... haciendo van a duques... o misiones arriba de rango 7, pues ya te van a salir las Eternals. Tienes que hacer rangos bajitos para que te salgan las élites. Como rango 5, 6, ¿sabes? Así. Cerró. Porque si ya pisas misiones de rango 8, ya te van a salir puras Eternals. Pero la verdad que me estás haciendo más más Eterna, no. ¿Cómo? Más Orbes de 5 estrellas de lo usual. O sea, es mejor que tengo. Tengo 9. Tienes suficientes para hacerte unas buenas armas. Sí. Ya. Lo bueno también es que tengo dinero de sobra. Oh. Entonces me puedo comprar para... Sí. Hice varios vanas, compré la espadita esa. Espadita que te compran ahí en los sellos. La vende y me dieron 30k por ella. Ah, vale, vale. Ya, ya entendí. Ah, pues muy bien. De ahí me dieron 90 y algo en total. O sea, que tenías bastantitos sellos ya de Banaduke. Sí. Lo hice bastantes veces con un amigo. Vale. Que loco lleva un arma dura de 3 estrellas. Un arma de 3 estrellas para Banaduke. Es que, bueno... Alguien les iba ayudando, supongo. Lo hace rápido. Solo loco. ¿Y qué armadura te estás haciendo entonces? ¿Cuál te vas a hacer? Me estoy haciendo una armadura mixta de la caos y la de vida. ¿Y por qué las combinaste así, Rey? Creo que para mi estilo es mejor eso que tener debilidad contra todo. Como voy siempre... Siempre con la espada pues me beneficia más. Claro. Pues muy bien. Tú entonces te quieres proteger de los elementos. Más que hacer este daño y tener velocidad es protegerte. Aparte esa para el fuego está genial. Sabes que el fuego tampoco te quema. Claro que no. Tiene protección contra el fuego. La descarga. ¿Qué más? Te contra todo. Sombra, maldición sobre todo. Esa es perfecta para que vayas a hacer un un Shadowlight de Banaduke. Uy. Ahí sí te hacen papilla. Me cortan en dos. Me interjía en cuatro. Sí. En cuatro. No en dos, en cuatro. Ya. Yo creo que usted me alejaría del robot si falla. Ajá. Este robot no tiene buenas intenciones. Pero qué bueno que regresaste. La verdad es que me dio mucho gusto cuando Aru me dijo que habías este regresado. Sí, al regresar estar bien porque estoy al lado de mi hermano. Ajá. Bueno, pero trata de avanzar lo más que puedas. ¿Sabes? ¿En qué rango te quedaste? La bala. La bala. Ignore eso. Ajá. ¿Qué dijo? Me queda un poquito más como me queda solamente completar el salón de los rey y ya puedo continuar. Ah, vale. Ah, pues ya estás a un pasito de ser un vanguardia. Bien, bien, bien. Qué pena que Choco no pueda hablar. Dice que no tiene su micrófono. Él está empezando otra vez con este personaje. Me gustaría preguntarle. No creo que si hablaría diría siempre chocolate. Se llama Choco Asado. Choco Asadito. Diría también Choco Asado. Acaba un momento. Un momento, Choco. Ay, qué rico. Gracias. Me gustaría saber por qué armadura va. Me gustaría hacerte. A ver, voy a decir que también estoy en el chat. lo mismo. Dice que se quiere hacer la del Slim, tal vez. ¿Por qué habla de Slim? va a sentirse como un rey el rey es slim sería interesante saber por qué se va a hacer la de slim yo creo que te conviene hacerte una armadura básica para todos los elementos y después hacerte todas las armaduras que quieras pero ahorita sería conveniente que te hicieras una armadura que te ayudará a avanzar que te protegiera y a la vez te ayudará a avanzar en las misiones con un poquito más de facilidad digo no sé porque la del jelly está bien bien pero solamente te sirve para bichos de perforación no te sirve para otra cosa y tal vez si te haces una armadura que te proteja entre varios elementos sería mejor pero ese es ya a gusto de cada quien la verdad y que te gustaría ser más este choco pistolero bombardero es espadachín quieres ser un slim moco dice pistolero y espadachín entonces te conviene hacerte la armadura que se está haciendo ray él juega bien sabes es un chico que juega bien entonces él sí podría llevar la chao bueno si jugara bien no iría directamente a una me refiero a punto de atacar me refiero a que esquiva bien o sea no 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 a ver jugar bien también quiere decir que sabe esquivar se sabe defender a eso voy porque hay chicos que que no saben esquivar entonces no les conviene una armadura como la chao por ejemplo porque se van a morir muy rápido pero si sabe a veces esquivar te defiendes te conviene esa armadura mira el casino vamos a ver el casino ven este simple vamos a echarle el casino porque ayer salieron más de 50 yelis aquí este piso estaba lleno lleno de yelis nada no hay nada si sabes que se lleno todo aquí de yelis nada no hay nada Y por ahí Javi subió la foto Al Discord Todo tapizado Yelis Pues no No tuvimos suerte El casino Es Temporal No me estés disparando A ver No he tomado el tiempo De cada cuanto tiempo Tiene que pasar para que pongan el casino Pero Te dan un tiempo razonable Para que vuelvas a reunir tus monedas Para poder nuevamente Venir al casino Porque mira por ejemplo a mi ya me quedan 5 4 y ya se acabó Que sirve que esté el casino Si yo ya no tengo monedas Y para Ay que pasó Ay me está hablando Que voy Que Que me estaba disparando Que Yo no fui Simple pensé que me hablaba Bueno ya se me acabaron las monedas Y no me salió nada Pura 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 scrums De 50 Au Cuidado Olvide que me queme porfa Que más Ah con las bolitas Estas que están ahí Rodando Mira esas Jeles Cuidado 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 Las opciones de las jeles Hacen que te de un poquito de lag No Listo Oye Oye Dilucía Tu conoces Monster Hunter Es un jugador No es un jugador Es un juego Es que hay un chico que se puso ese nombre No te lo voy a negar Es verdad No Que raro Salió película de eso Yo conozco a un chico que se puso así Hunter Y estaba No sé Ando por ahí Por un poquito Pero bueno Vamos a hablar del juego Me quemé Uy Estoy quemando Ves Tienes que hacerte una armadura Que te proteja del fuego De la descarga Que es lo más feo La descarga Y la maldición Uy ¿Qué pasó? Ay no Era al revés No le peguen Espera No Aquí no pasará nada Pero no ¿Quién le pegó? Ah no Estamos seguros Ya Mira hemos perdido Seis cajas Que feos Estamos Estamos farmeando Estamos Haciendo Dinero Y sacando Borbes Uh-huh Uh-huh Fíjate Choco es soldado Choco, ¿tú crees que en una semana ya seas caballero élite? Posible bóveda ¿Te imaginas? No No ¿Te imaginas? 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 Son las 10 de la noche con 17 minutos Bóveda del tesoro Los dioses te han escuchado Los invocaste muy bien Así que, chicos Sálvese quien pueda Que no hay de otra aquí A ver, rentó el dinero Y ya está Vamos por el dinero Vamos por el dinero Me voy a llevar una pistola Que dispare despacito O sea, balas chiquitas Porque aquí recuerden Que no hay que pegarle a los cubos Choco, ¿ya habías estado aquí? No, vale Tú te vas a ir atrás de nosotros Con mucho cuidadito Hay unos cubos blancos Que si tú le pegas Llevo esta, deja quitarme esta arma Espérate Que si tú le pegas a los cubitos blancos Ellos te matan Vamos a tener mucho cuidado No es Complicado Entonces no hay ninguna prisa La bóveda del tesoro La verdad es que está guay Ay, no sé si llevarme una espada o no No, no, vámonos así Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado Porque van a salir un quilombo de jellies ahorita Espérate Espérate Ahí vienen Esos cubitos blancos Ya los viste No les vayas a pegar Ok Estamos nivel 2 Nivel 2 es mucho más fácil Espérate cuando estemos en nivel 3 Si sale la bóveda Ahí sí vamos a parir chayotes Deja que vengan para acá Porque el cubo está muy cerca No tienen No tienen Eso porfa Que también le da para atrás ¿Cuál? ¿Cuál? Los viales No tienen cerca de donde está Ah, claro que no Al cubo no Esos viales reservalos para más adentro Por si no salen Este Caballos O algo así Ayuda muchísimo En la mera esquinita Hay una cajita blanca Por eso no me acerco Que no quiero que me vaya a dar un Un cocolar Creo que no están parando de salir Porque así es el juego Van a parar Pero tarda un Tarda un ratito Tú tranquilo Ay Sí, sí, sí Me pegó Cuidado Ah, bueno Trata de pegar Hacia la pared Ya se están saliendo Por ahí Por ese lado Esa es una misión De sombra No sé cómo se llama El boss Que está adentro Hay un boss Con el que vamos a pelear No sé cómo se llama Ay, mira Ya se abrió la puerta Perfecto Ahora vamos a pasar Con mucho cuidado Pasa con cuidado Sigue Ve cómo van Los Estos cubitos Esto es lo que al final Te acaba quitando vida No tanto No se vayan a revivir Si se mueren aquí Se revive Ya que hayamos pisado El botón ¿Vale? Usar a la mascota El mapa dice Que es de frente Vale Me ha congelado Voy Voy Tranquilo Voy Voy Espera Momentico Momentico Vamos Vente Ya falta uno Este ya es poquito Vamos Vamos atrás De los cubitos Vente Vale Ya El choco Cayó No te revivas Hasta que Hayamos pisado El botón ¿Vale? No debí Investigar Sobre La corrupción De mi Esperen Le voy a dar un sorbito Mi tema Para animarme Vale Ya lo de aquí Ya es fácil Lo difícil era Pasar esos cubitos Y ahorita Van despacio Cuando estamos En nivel 3 Van mucho más rápido Cuidado con los cubitos blancos Mira un cubo Me lanzó Este hielo Descongélame Pégame Me pegó Este hombre Por fin Por fin Por fin Cayó Listo Estuvo difícil ¿No? ¿Verdad? Vale Yo le voy Van a salir Muchas gelatina ¿Verdad? Ja 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 Está el Está el Tesoro Voy a dar esta Uy Uy Me dio La expansión Cuidado Con las Yelis Pequeñitas Uno más Uno más Uno más Ya se va a morir Me picaron Las chelis Ya va a morir Cuidado Cuidado con las Yelis Cayó Cayó Ahora sí Vamos a recoger El tesoro Ah Una Una cajita Espérate Ya viste La cajita Que está Aquí Trae Tesoros Ja 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 No sé Cómo Se llama Ese Boss Tiene Un Nombre Rarísimo Pero Lo difícil Es llegar Aquí Esto Ya es Muy Fácil Matarlo Lo Difícil Es Atravesar Todos los cubitos esos, porque parecía un montón de vida. Salió bien, ¿no? Mira cuántas monedas. Hemos terminado Arcada nivel 2, así que salió bien, muy bien. Un ray. Vale. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Soy Patrick. Como entró el Discord. Del juego. ¿Qué andas haciendo? Hola. Y suscríbanse al canal del Simple, el Gamer Gaving, el Simple. Vale. ¡Ay! No puedes pasar. Espera, nuestro soldado no puede pasar, así que voy a bajar del lado derecho. El Choco va a aparecer una pestañita que dice sigan. Danos la... Vale. Si no, no va a poder avanzar Choco. Espérate. Vamos. El canal del Simple. Vale. Y aquí en... En Follow. ¿Ya diste Follow, Patrick? Vamos a ver aquí ahora. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, ya estamos en nivel 3 Aquí Choco ya es un poquito Digo, es débil Para este nivel Trata de ir tranquilo Tú recoge todas las monedas que puedas Que te van a servir mucho para tus recetas ¿Por qué no te puedes unir? En resumen Este nivel sirve para que tú Recojas monedas Y te salgan orbes Trata de sobrevivir Vamos a ver si nuestro soldado Aguanta ¿Vale? Ya aquí tienes que traer Tus armas de nivel 5 Porque aquí sí ya te van a hacer papilla Los estos Ay, no me cambié las armas por estar hablando ¿Ya ves cómo se distrae uno? Claro, esto ya Ya no les haces cosquillas Ellos te Te aniquilan Y está bien Que tú veas estos niveles Para que te des cuenta Pues Qué es lo que te convendría hacerte ¿No? Qué tipo de armadura Qué tipo de armas Por ejemplo Aquí yo debí de haber traído perforación Y no lo hice Y con esto No les hago nada Ve cuánto tardo En matar un perrito Con sombra Es Necesitamos esa Esa metralleta Ray Te quedaste mudo ¿Por qué? Ya me dejaste hablando sola Sonó algo fuerte Sonó algo fuerte aquí Se cayeron unos platos Ah, vale Cayeron unos platos ¿Es para acá? Para allá Para acá Para acá Por favor Vengan Antes de que me lo preocupen Pero ¿Qué haces en medio de Todo este desastre? Intentando matar al curandero este Ridioso Másate del fuego Másate del fuego Másate del fuego Ah Ah, mira Pues sí Son las jellies Choco Choco ¿Sabes que me das ternura? Uy Uy Cuidado de simple Qué bueno que traemos al simple Que si, ¿no? Que nos hubiéramos muerto todos Cuidado Esos te enteran los pinchos Toma Dice una pregunta ¿Cómo es Lockdown? Es Es pelear Con otro personaje Con otra persona Ya ves que Ya ves que fuimos a las bombas Sí Y tú me matabas Bueno, es lo mismo Pero en vez de hacerlo con bombas Lo haces con espadas Con pistolas A ver si luego organizamos algo Para que vayas a pelear ahí Pasa que No hay No No se han juntado Los suficientes jugadores Para ir ahí A alcohol A mí No me gusta Estoy honesta A mí no me gusta Yo prefiero el blast Pero Hay muchos que les gusta El cuerpo A cuerpo PPP Que le llamo A ti Patrick ¿Te gusta? Cuidado Lo he probado No sé qué decirte Pero Se ve un poquito interesante Lo malo es que sé Que me encontraré Personas muy buenas Y no voy a tener Porque ya Abo Sí Sí Bueno, a ver Queremos hacer un equipo Con En varios niveles ¿Sabes? No 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 ir con los que ya saben Porque hay unos que No salen de ahí Entonces ya saben Qué armas llevar Cómo ir equipadito Simple ¿A qué hora es Es el torneo Del coliseo? Creo que es hoy Pero ¿A qué hora es? Ah, es mañana Quédate atento mañana Para que veas De qué va Yo no sé Qué hay para acá Pero yo vine A recoger Regalitos De este lado Creo que hay O no hay regalos O ya me equivoqué Bueno Por si se animan Y vas a hacer El stream De los regalos De los regalos De Del torneo Vale Yo espero Poder estar ahí Con ustedes Ay Ay Me hicieron Changuichi ¿Ese es loco o qué? Auxilio Auxilio ¿Qué andas haciendo? No Ya me vengo para acá Que las balas Ahí no No quieren Dos brujos Dos curanderos Aquí Bueno Y por ejemplo Ayer que estuvimos En el de las bombas ¿Te gustó? Cuidado Mira La simple No quieren Que muera Preocupa Por ustedes ¿Qué? Se fue ¿Pueden abrir La puerta? Se me va A cerrar La puerta Si es Muy amable Todas las botellitas De nivel Dos Ya no Me sirven Nos tocó La cuna Estelar ¿Les gusta La cuna Estelar? ¿La han Hecho? Al final Me quedé Hablando Sola Pero bueno No importa Estamos aquí aún Yo sigo aquí Yo sigo aquí Por ahora Vale Tiene por agüita Ya Muy bien Pues mira Yo voy a Que me dieron A ver Si les da La Me dicen Y la dejo De usar Vale Hay muchas bombas Que en vez de ayudar Fastidia Me dicen Me dicen Vale Pues es para esta misión Vamos a abrir aquí A ver si sale algo bueno Ven Bueno Por lo menos Les van a salir Este Salito Hola Aspirante ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Qué andan haciendo Chicos? Ya me dicen Si les produce La La bomba Por Y yo la dejo De Alguien puede Este Cortar Las flores Si Ah Vamos Por la llave Entonces Ya sabes Choco La La armaduría Que te quieres Hacer Te sirve Para esta misión Ay Y Rey Se nos Perdió Ay Los chicos Están Iniciando Sesión Lo que llega De Rey Vamos a saludar Aquí estoy Solo que Tuve una Super Lagueada Sigo aquí A ver Quebras Quebras Una super lagueda ¿Qué más? No puedo hacer nada No Ese es un problema ¿No? Que tengas Este Tengas lag Sí Más bien Más bien Se me pegó Y después Después Sí Digo como si nada Entonces no voy a usar la bomba Porque Esta bomba Que traigo produce No, no fue culpa tuya Es culpa mía Produce más lags todavía Cuando quiera Cuando quiera No Ninguna de las más Me producirá Sino que El juego Tiene que tener El juego Vale Vamos allá Esta es una de mis De mis mapas favoritos La La cuna estelar No sé por qué Me gusta más ¿Por qué? Todo es de dormir ¿Y te gusta dormir? No, no, no Si me duermo Me matan Si me duermo Me matan No sé Me gusta el mapa El ambiente Qué bonito Qué bonito Ese escudo que traes Es como te sientes Con ese escudo Au Puedo darle Ya cayó Mira aquí Me voy a llevar Las pildoritas azules Si O si Porque Si me duermo ¿Cómo que me va a despertar? Abre aquí Así que pueden pasar Sí Aquí hay cositas La llave está acá Abre este Vale Vamos para allá Estamos un jardinero Y esa Aquí arriba Voy Es que Y tú ven aquí abajo Hay cositas aquí abajo Muchas gracias Muchas gracias Ah Están peleando Vamos a pelear Ya para qué Ya que terminaron Dice que el simple Se está durmiendo ¿Cómo eres? Vas a ver Aquí está En el stream Aparte de Patrick Está este Aspirante Gracias por estar Acompañándonos Aquí estamos Pues estamos bien Pasando un buen ratito En familia En familia En familia Claro Ajá ¿Cuántos amigos Has hecho aquí En el juego? ¿Yo? Ajá ¿Quieren abrir aquí? Ay No, no quieren Ya abrieron No sabría Como decirte 59 Amigos En el juego ¿Y los conoces A todos? Sí Lo malo es que No están conectados Ah Vale Eso sí Yo en mis inicios Tuve Un Un Compañero Se llama Danumbra Ya no conecta Pero Cuando recién Hice este juego Él fue uno de los primeritos Que me empezó Empezó a jugar conmigo Y me revivía Y yo decía ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es que me revive? Y después Cuando él muere Y me dice Revíveme Dilsha Y yo no Yo no sabía Cómo Le decía ¿Cómo te revivo? Me decía Con Spark Yo no sabía Que era un Espespar ¿Sabes? O sea Toda burra Dilsha Me hubiera Dicho Que traiga Mi Ojo Sí Diana No que pase esto Aquí vamos A morir todos Vamos a terminar Con baba Con baba De vainilla De fresa De naranja Estas son de naranja Gelatina Bácala ¿No te gusta? ¿Te gusta la naranja? Muchachos No sé si me aloquen Choco Va a ser un mérito Si sobrevives Te lo juro Mi respeto Gelis contra Gelis Oh Lo siento ¿Qué fue eso? Me mató la Gelis Se me fue encima La Gelis ¿Puedes creerme Que me morí yo Y no Choco? ¿Ah? ¿Puedes creer esto? ¿Hay más? ¿En serio? ¿Hay más? Bueno Pues vamos Vamos Mira Las moneditas Para el casino Están saliendo ¡Espierta! ¿Quién? Menos más que tiene daño contra Slime ¡Espierta! ¡Espierta! ¡Y salen más! Otro 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 jaloncito ¡Caramba! ¡No para! No paran ¿no? Pero mira Velo así Eso se traduce en Kronz Otra vez Deje de dormirme Demonías Esta es la más loca de todas ¡Espierta! 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 Por Dios ¡Espierta! 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 Todo para que te de fuego nada más, ¿no? Te da otra cosa. Vale, muy bien. Pues muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno que todo salió muy bien. Ay, nos van a tocar bichos. En serio. Puff. Aspirante, ¿cómo se llama tu personaje aquí en el juego? Aspirante. Slasher. Hola. Ay, cariño. No te reconocía con ese nombre. Y va a tardar para que se me grave. Así que cuando veas. En aspirante me dices. Soy Slasher. Mira pues. ¿Te está gustando el juego? ¿Cómo va? Me voy a quitar. Que la bomba definitivamente no. No me sirve. Esta bomba. Ay. Con sombra solamente. ¿Y hay que llevar sombra entonces? Sí, son jellies. Menos mal. Claro. Te faltan orbes. Te faltan élites. ¿Cuántas te faltan? Te faltan. Wailer quiere ayuda en una misión. Déjame decir. Aguanta un poquitín. ¿Qué? Wailer va muy avanzado ya. Entonces. Yo creo que anda ahí ya arriba del rango 9. A ver. Ah, vale. Pues estamos haciendo una arcada. Pon. Pon ahí algo de buena suerte para que nos salga. Ahora dice. Adiós. 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 Espera. No para. No para. No para. Estoy contestando a un chico del gremio que quiere hacer una misión. Pero hasta que terminemos el stream. Voy para allá. Pero. A ver. A ver. A ver. Este. Slideshare. Da igual el arma que hagas. Puede ser una pistola o puede ser una espada. Para ir al salón de los héroes. No. No necesariamente tiene que ser la. La. Chaigun. Puede ser hasta con una bomba. Si quieres. De cuatro estrellas. O. Pero. Yo te vi que tenías la. Con. Ser. No. Yo, este, aquí el chico que nos está viendo por el stream. Entonces yo, yo, yo vi mal, yo vi que tenías una, una espada buena. Aún no te puedes comprar la receta, ¿por qué? A ver, me estoy perdiendo de algo. Y no sé qué es. La receta cuesta 10.000 coronas. Vale. Por ahí hubiéramos empezado, por ahí hubiéramos empezado. Me tiraron basura. Sí, y esa basura mata, así que ten cuidado. Ay, una mariposa. Sí, aquí ya uno muere. Así que... Lo raro es que te tiraron un vasito de cartón y te haga daño. Verdad. Está contaminado por ese test de daño. Si la te ocurre, ni se te ocurre. Esa calibre es para echarle a la basura. El juego se pasa de mala onda, porque cuando estás empezando te da las peores armas del juego. ¿Para qué? Pues para que gaste. Para que inviertas dinerito real, si es que te urge. Te ha aventado ahí unas charolas voladoras. Esta máquina. Yo lo vi. Vamos, Ray, dale. Me está rompiendo las costillas para que sepa cómo que yo puedo. Ya, ya. Ya. Yo vi lo que hizo. Ay, Dios mío. Tengo un besito en la barriga, por Dios. Vamos, Nora. Bueno, a ver, este. Deja ver cómo. Ya vamos a terminar esta arcadita, ¿vale? Y yo te ayudo a hacer esos dos slings que te faltan. A mí me conviene por los sellos que te da el boss. Porque con esos sellos los necesitamos para hacer los chelis. Para adornar el salón del gremio. Necesito farmear los sellos. Aquí nos falta uno. ¿Dónde está? Eh, se fue a FK un rato. ¿Por qué? Necesitamos avanzar. Choco. Necesitamos avanzar. Ven. Si no, te voy a expulsar, ¿eh? Sí me está escuchando, ¿no? Está FK para por eso. Cuando hacemos el stream, no se pueden quedar FK. Slesher, ¿crees aguantar? ¿Crees aguantar aquí los colazos que dan estas máquinas? Eh, no. ¿Qué pasó? No, el tiempo del... Yo no lo hago, me rompé el lindo. Del cobalto no te lo hagas. No, 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 no. Vale. Ponte buzo. Tráete, este... Eh... ¿Qué está saliendo? ¿Sombra? Bueno, tráete lo que tengas. Eh, Choco, te voy a expulsar. Perdóname. No, no, yo se está moviendo, yo se está moviendo. Yo se está moviendo. Ven. No se pueden quedar este... ¿Por qué dicen la FK? Está fuera de la... ¿O se está abreviado? Sí, mira. Espera, creo que ya se está moviendo este chico. Es que ya se está moviendo. Choco. Estaba a punto de... Este... Hacerte la partida y eso no me gusta. Pero cuando hacemos los streams, no se pueden este... No se pueden ausentar mucho. Aquí, si quieren, hacemos un... Están abiertas las puertas, se meten. Porque sí se pone feo. Desde el punto de morir. Sí, sí, estas Yelis ya te quitan vida. Ya me dieron. Pónganse cerca de la puerta. Yo intenté, pero... No, a mí me va a matar un este... Tengo a dos mariposas aquí. Así que... Pues nada. Olvídalo a otro que... Así nos vamos, no sé. ¿Ya están adentro? Vale. Ay, hay que esperar que cambie un poquito. Tenemos bichos otra vez. Ay, papá. No, no, pero sí, sí, ahora hago algo contigo también para que tengas, para comprar la receta. Mira, estas dos quitan un montón de vida. Vamos, vente. Como que están saliendo puros bichos, ¿no? No, eso ya no me está gustando. Solo quedan esos. No, 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 la misión que sí, ¿qué? Creo que sí. ¿Qué guay? Ah, este... ¿Seguimos en eso, seguro? Ya, otra vez los dos bichos. Ya tienes la cobalto, pero... Tienes el yelmo de tres estrellas. A ver, ahorita que tú me puedes escuchar. Tienes yelmo de tres estrellas. No, 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 espérate, no, 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 aguanta, aguanta. Pero difícil, difícil, salgan. Y lo que importa en el juego es que tú presentes la certificación que te va pidiendo el juego. En este caso, como ya estás para cuatro estrellas, ¿qué dice ahí? ¿Qué va a salir? Seguimos con Yelis. Seguimos con las Yelis A ver, mejor reviso el mapa Porque no me contestan Seguimos con las Yelis Vale Entonces te decía Si ya te hiciste algo de 4 estrellas No lo aventas Lo que tengas de 3 estrellas Ahí déjalo por el momento Ahí déjalo, ahí déjalo Y vamos por el Yelmo Vamos por un Yelmo Si quieres ver el Salón de Héroes Eso sí lo puedes ir haciendo Y fíjate en los Yelmos Cuál crees que te convendría a ti Hacerte Y después te haces la armadura Tengas el Héroes Porque yo vi que tenía A ti fue a quien te inspeccioné Tenías La pechichera Y el escudo Rayo, pégame Pégame Aquí sí me puedes pegar Cuidado Le di a la máquina Pero ella me dio a mí También me dio a mí No sé cómo sobre Si estás ya te quitan Un quilombo de vida Y ahorita que me desocupé Vemos lo de tu Yelmo Y la espada Y cuando hagamos los Yelis La va subiendo Para que la pueda hacer De 4 estrellas Así, mira Ya Déjame ver En qué misión va Guay A lo mejor le interesa A simple Cuidado Dice Necesitamos tu ayuda Voy para allá Se me pega el juego Salió el guión volando Ah, era un enano No la vi Ya me duro Están caras las recetas No, no te creas Pasa que Creo que Hay ayudado Como es debido A farmear Entonces te ha costado Un poquito de trabajo Hacer las crongs Pero No te creas Sabes también Cuál es el problema Con los jugadores Cuando están empezando Que No No A ver No me lo vayas a tomar a mal Pero no se Toman un ratito Para revisar El tipo de armadura Que se pueden hacer Una buena armadura En nivel 3 Matas perfectamente Sin ningún problema Entonces Para eso está la wiki ¿Vale? Para que tú vayas Y empieces a ver Qué armaduras hay Cuál es la que más Te conviene De acuerdo al tipo De juego Que tú desarrollas Si eres pistolero Si eres bombardero O si combinas Ambas armas Porque la cobalt No te sirve para nada Entonces Aunque tú quieras Farmear En ¿Cómo se llama? En niveles Por ejemplo En nivel 2 Pues te va a costar Y no vas a salir De jelly Vas a acabar Odiando al jelly Cuando en arcada Si tú Haces arcada Completa Andas 20 mil cronas En una arcada Entonces Hay que tener Mucho cuidado Cuando se están Haciendo las armaduras Siempre pidan Un poquito De ayuda De asesoración ¿Cómo se dice? Asesoría Asesoración Así Y pues déjense ayudar Para eso estamos Para ayudarlos Solo en la oscuridad Vale Esa misión está buena Y no es tan difícil Podemos hacerla Te va a gustar Simple Porque está dura Así como a ti Te gusta Las pisiones Ah Y es pintercosa Quieres ser El pistolero Vale Déjame decirte De las De las Armaduras Está bien Está bien La de pistolero Aparte de que Es una Una armadura Bellísima No necesitas Estar gastando En tantos atuendos ¿Sabes? Es una armadura Muy bonita Ay mira Vi traspasar Simple Pero esa armadura Solamente Te sirve Para pistolero Y si tú vas a usar Espada O alguna bomba De apoyo Pues ya no te va a servir La que todos usan Que me cae gordo Recomendarla Pero es que Es la que todos usamos Que es la chao Esa te da velocidad En todas las armas La velocidad de carga Y daño Entonces Ahí te estás ahorrando Y de estar portando Bagatelas de daño Lo cual está genial Yo creo que ya se abrieron Las puertas ¿No? Ya puede Uy Me está dándola Esto me estoy muriendo Y no se No abriendo las puertas Vamos Ya se abrieron Las puertas Vamos Vamos Porque aquí no podemos Vamos Entonces Te digo La armadura Chao Que es la que todos Traemos Todos Y el que no trae La chao Trae la ca- Simple Ya no podemos ir No se pasa Que de guerra Porque este Esta armadura Te ayuda un montón Pero te castiga Te castiga Te penaliza Te Ahorita Ahorita voy a Voy a ir contigo Para que inspecciones La armadura Que traigo Y me digas Si no No pula de pistola Y un papi chulo Papi chulazo Se quedó aquí Y me va a pegar Y me va a matar El cáligo Ah Mira si sobreviví Traigo un buen escudo Yo quedé con Una rayita De vida Vale Está bien La de pistolero Entonces Vamos a empezar Estar de cero Ay pero Ay pero Pues si le corremos No Ah mira A ver Pun para que salga La pistola Que quieres La metralleta Que quieres Esta la avengers Esta la avengers Estas están en el salón de héroes No necesito que las compres aquí En el salón de héroes La cala Con la pistola horrible Alguien quiere la permafrost De cuatro De cinco estrellas ¿A cuánto la venderías? Ay cuesta veinticinco Ah no Chuf Pues no está Deja de ver Si esta Esa receta La tengo en el otro personaje Tengo otro personaje Las recetas Entonces Deja de ver Si la tengo ahí Yo lo que necesito Es la Polaris La puse en subasta Ayer No tengo Pues Creo que Sigue en fantasmas Así que Vamos a correr Mira Se vendió la argent Que bien La argent La argent Es una pistola De elemento Muy buena Te la recomiendo Otra dudita que tengas por ahí Alguien tiene alguna duda Tengo una preguntita Tengo una preguntita Vamos Vamos Ray No forjando Está forjando Dice Sí La autogun ¿Qué pasó? ¿Qué te haces con la autogun? Espérame Y eso ¿Por qué Tienes caras De esto Estás comprando Estás comprando Las recetas Vale Para verlas Ese Y la verdad Que Muy bien Muy bien Esa de pistolero Por cierto Me estoy haciendo Una de pistolero A ver Déjame Checar una cosita Que me preguntabas Del autogun Autogun Mitrallitas ¿No? Espérate Ahorita vemos ¿Sí? Yo ahorita te digo Que hay por aquí ¿Quién anda por ahí? Hola ¿Quién anda? Ah vale La autogun No es elemental Es una Una pistola Que te sirve De base Solamente Para hacerte La metralleta De blips La blips De perforación La Hay otra Hay otra Que se hace Con esa La volcanic La paperbox También Que es una arma Elemental Muy buena Y Porque nada más Son para hacerte Metralletas Dos metralletas Aquí en el juego Paso Hola panda ¿Cómo estás? ¿Conectó Este Panda O se me figura Que no puedo ver El La La autogun Es elemental No No De más Esa ni se usa No se usa Para nada Todas las armas De las estrellas No se usan Uy Las debemos De poner De acuerdo ¿Alguna pregunta Por ahí Otra Ah Es esta 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 arma Que traigo Mira O la que Trae Simple ¿Traes tu Blitz Simple? Es para ir A banda Así que Trabaja Tiene que hacer Si o si Cuidado ahí Cuidado Cuidado Claro Están Todas Las Salt Chamber No se Si se pronuncia Así Elementales Ahí en el Salón De héroes Unas Que avientan Cubitos De hielo No se Si las Has visto O Las De Jelly Las Que Sacas Con Sellitos De Jelly Yo creo Que Esas Te Convienen Las De Jelly Porque Son De Tres Estrellas Y Ahí Ya Te Estás Ahorrando Entonces Está Bien ¿Cuántos Sellos De Jelly Tienes? Seguro Tienes Un Montón Ya El Jelly Gem ¿Cuántos Tienes? Te Te Pego Voy a recoger Pinchitos Te Hacen Daño Con Perforación Tienes 26 Bien, creo que te pide 20 ¿Cuántos pide el Brinks para darte la antigua? Puedes checar ahí en el bazar con Brinks ¿Cuántos sellos te pide para una pistola de 3 estrellas? Se llama antigua Porque vas a necesitar 3 antiguas Para que te hagas las 3 pistolas que hay Que es la de sombra, la de perforación y elemento Tú que vas a hacer pistolero, pues te conviene tenerlas todas No le va a ir a pegar a las rueditas No le peguen a las rueditas No le peguen a las rueditas Porque si no matas a Rai Sí, tú tienes la Black Chagun que es una metralleta Pero si te sientes a gusto con ella, vale Pero también las pistolas, las antiguas Tienen disparo continuo Entonces Te va a convenir tener un arma de esas Creo que hace 3 disparos continuos la pistola Es una que saca una águila Yo la tengo, pero claro, no me la puse para enseñártela Simple, tú tienes las antiguas Estamos por hacer un stream con unos tutoriales de armas Entonces Ay, mira, esos enanos me están envenenando Hasta me voy a morir Deja curarme Me están envenenando Yo Cúmate Me voy a morir Uy, sí, estás full Sí, con la Chagun estoy bien Va, está bien Conforme vayas avanzando en el juego Pues ya tú vas viendo que Que lo que te va haciendo falta Ya vamos a terminar esta arcada Ya falta poquito Tres niveles más Salió bien Todos salimos ilestos Más o menos Tengo 4% de vida Bueno, ahorita recargas Esperemos que sí Si puedes, cómprate la antigua Para irla subiendo De nivel Sube rapidísimo Esa sube muy rápido Sí Es la antigua la que tienes que comprar Fíjate que de las armas tipo metralleta de sombra A mi me gusta mucho la Winter Que es esta que traigo yo Hazte un cañonazo Mira a ver si lo puedes ver No se se vio No se ve A ver quédate un momentito Ah mira ahí tienes la de sombra Exactamente tienes la evolución de la de sombra A mi me falta esa porque yo la convertí en obsidian A ver la cosa de la pistola de sombra Cuando llegue el evento de apocrea la vas a querer convertir en obsidian Que es la que trae simple Mira te voy a inspeccionar simple Espérate Ponte el arma Oh traes la Argent Es la que te estoy recomendando Espérate Espérate Te voy a inspeccionar Ah bueno El ya hizo la sentenza Que es esta Pero si no quisieras que la pistola de sombra se convirtiera en sentenza La conviertes en una pistola de veneno De sombra pero con veneno Y esa es la obsidian La famosa Y la otra es la Argen Es una Un arma de elemento Están bonitas esas pistolas Súper bonitas ¿Qué pasó? Ah no yo No simple No 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 sea así No sea así Como camarada Chico Mira me voy a llevar la del elemento Yo la tengo puesta también La Argent Y tengo la de perforación Sabes que bonitas Vamos Entramos Si Porque hay más ayuda Ay no pero esta ahorita no Mira Tú tienes la de perforación Y yo tengo la elemental Y luego La de perforación por ejemplo Si Si quieres estar lejos de los demonios Es perfecta Mira que linda se ve Estamos presumiendo armas Antes de tiempo Guope Ha iniciado sesión Guope Apunte mal No apunte mal joven Apunte bien Ay rayo ¿Qué haces en medio del cremire? Bien direccionada El cifle Y no a los cremirees estos Ah Tienen que alejarse de ahí Porque los está curando el curandero Déjalos Que se vengan para acá Déjalos de ahí Aquí estaría fabulosa El arma de veneno Por ejemplo Ay Me acorralaron Ni siquiera los vi llegar Pero me ha chancleado Espérate No les dispares Porque si les dispara Se pone en el escudo Y no No le puedo pegar Ok Se armaron los cocolazos Ya Todo bien Alguien para un Slim Soberano Dice Ya Los chicos del gremio Están ahí Haciendo partidas Yo Pero ¿Qué pasa aquí? Yo vengo como si nada Estoy andando Tranquilamente Y aquí está Toda esta Ergan Aguara Que me aviente un escudo Pues como me aviente Su pala Esa Demasiado Hay demasiados Sí Explíquenme Tú piensa en las crongs Piensa en las crongs Que vas a cobrar aquí Todo esto es crongs Y con suerte Piensa en la cantidad de magulladas Que te van a hacer la cabeza También Piensa que te puede dar un escudito Los gremio Los gremio Se pueden Este Dar un escudo Pero ¿Por qué no me hacen caso? Ah Porque le están pegando al curandero Te mató Yo vi como te pegó Fregao No lo mató el gremlin Me mató a otro Que estaban matando a ustedes Fue el gremlin Que lo mató Vamos a llevarnos este cristalito Para las comiditas de los dragones Espera Dale Cuidado Así que siempre le voy a ponerle candela Aquí a la Ay Eso Ray Tú dale ahí al Enano ese Listo Bien Para Para aquí arriba no Vamos primero por acá Ya no hay más Si no Tiene que haber más Ya sabemos A ver Mira No ya no hay más Los traes a todos ahí Hechos Vuelto locos Pero ¿Qué haces entre todos ellos? Te van a matar ¿Por qué estoy loco? Pues sí Ya vi Míralo No importa cuántas veces Me magullo en la cabeza Ya la tengo muy magullada Buena la pena ¿Qué hace falta? La chai gun Ya yo me lo estoy haciendo Por cierto Ayer hicimos arcada Como tres veces Y salió la receta Si tú me hubieras dicho Gracias Y lo hubiéramos comprado Pasa que como yo no la necesito Pues Pues no le hice Ya podemos ir por los regalos Creo que sí Ya no hay nada Acabo todo A mí en este momento Lo que me va a servir Ya son los Radiant Mira Vámonos A lo mejor nos toca ¿Qué? Tesoro Oh Que nos tocara un tesoro Bien Bien Deja ver con Wiley Y si puede Puede aguantar Para que tengo diez Otro día Está Hallazgo de un tesoro Posterior Les tocó El hallazgo de un tesoro Así que Esto es dinero facilito Y rico Por lo menos No vamos a tener que Agarrarnos a chanclazos Con nadie ¿No? Pon la musiquita Y la música de este Mapa Está súper linda ¿Eh? ¿Qué? Nos encontramos El tesoro O sea O sea A yo Ay Muchas gracias Pero tú vas a hacer Que yo me la crea ¿Eh? Voy a callar Un poquitín Para que escuchemos La música De este mapa Que es bonita Es una canción Así que No hace falta Un spark Te robó algo El lagarto Te robó algo Esta ranita Roba Casi me robaba algo Pero no me encontré De frente Sí, no A Choco También aquí Algo Nos robó Mi dignidad Un lagarto Así te pería Sí, en este sitio Sí, decía mucho Que no te toque ¿Verdad? Sería interesante Saber cuánta Cuántos crones Sacas De este mapa Y de la bóveda De este mapa Creo que para la otra Vamos a tener que Ponernos pilas Y ver cuántos Se sacan Y hay otro Te va a escapar Te va a escapar Cuando sacan La lengüita Es porque Te robaron algo Ay, mira Me quitó Una pastilla Ah, te robó Una pintora Ah, me dará Dios Nena La ranita Y a mí También me robó Una pastilla Ven acá Ven acá Quítasela No dejes que se vaya Con ella Es tuya ¿Y cuántos hay, pues? No, bueno Está bien Porque es Dinerito Todo esto Es dinero No tiene ninguna duda Nada Una pregunta Algo que quieran saber No Choco ¿Eh? Yo no Tú no Tú ya eres un experto Aquí en el juego Dice Choco Estoy bien Ok Ok Y mi bolsillo Te lo Lo va a agradecer La metrópolis putrefacta Es la mejor misión Para Estales Y ordes eternos Si quieren descansar De van a duke Claro Pero si quieren descansarse Este partiendo el alma En van a duke Bueno, también O que si te guste Que van a duke te parda la madre A ti No hombre A mí ¿Por qué? Mejor a ti A quien le guste A quien le guste Claro Claro ¿Sabes que es verdad? Sí, sí, sí Bueno A mí ya no tanto Ya Después de mucho tiempo ¿Cómo? ¿Te gustaba Que te partía Que van a duke Que te partía De la madre No, guaradiza Claro Era la única manera De aprender A jugarlo Ya después De muchos años De jugarlo Ya Le cuesta Que me pesa De eso de ti Cuesta ¿Quién no ha sufrido Cuando empiezas A jugar ahí? Y más si vas con tu Este Tu armadura Chiquitita Me pueden cuidar Voy a Que me están pidiendo El link Del stream Ahí de ustedes Si me muero ¿Tú crees Que me dejen Morir? ¿Flesh? ¿Crees que me dejen Morir? ¿Ya me morí? ¿En serio? No Me tienen que defender ¿Cómo era para Car el ¿Estás? ¿Lo dejan a ellos ya? Me tienen que cuidar ¿Eh? A ustedes Si me dejan morir A ver Aquí está Listo Vamos Vamos a ver ¿Me dejan Verdad? Ay Estoy Completita Es que Compartí La página De simple Pero estaba En pibida Como Ay Pisen Súper Cuidado con esa Que son un pastillo ¿Hm? Cuidado con esa Que son un pastillo Mexicanos Pero son pastillosos También Las ramitas Esas que Envenenan Si Tremendo Bofetón Que me acaban De dar Oh Si Cuando están Enojados De lo que hay Pegan 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 Durísima Te abrí Ya Esa Esa La mía Oh Ah Tres Tu Polaris No sabía Que te lo Estabas Haciendo Si No me Atendiste Dije Me estoy Haciendo La Polaris Si Pero nunca Me dijiste Y me hace Falta la Receta De cinco Estrellas A ver Yo no Adivino No te dije No me Me tienen No me Cucharaste Y estoy Y no Tengo La receta De cinco Ahora no Queda más Que hacer Arcadita ¿Sabes? Y de paso Si no Si sale En la casa De subastas Me lo hago Me la compro Y me lo hago De una vez Bueno Está bien Cuando uno es millonario Da igual A donde van No los avientes Hacia el Totem Que estos son Bien Inteligentes Totem Mira Una más Una más Muchos radian Muchos radian Esa es para mi mascota ¿Qué pasa? Bueno Ve por el otro Entonces Déjame bajo ¿Tú vuelo? Ahora no quiere Ya Ve por el otro Oh Oh El otro Aquí está Pueblo Pueblo Choco Súbelo Que flote Choco Que flote Ustedes pueden Ya bajaron El otro Ya bajaron Todos Está intentando Pues ¿Qué hago? Ya 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 Vámonos Aquí Aquí Tienes que Venir Este Aspirante Cuando estés Buscando Todos los Shinning Pago de Cuatro Estrellas A nivel Ahí Sí Te va a llevar Un ratito Otra vez Estos Enanos Mira Yo tengo Esa Arma Si no la Uso Cada Quien Se Acomoda Vale Aquí Los Van A pegar Durísimo Durísimo Ya Es Lo Último Ok Ay Papá Esta Esta Chaigun De Cinco Estrellas Tarda En Salir Como No Tienes Idea Entonces Como Es Una Receta Difícil Te la Venden Muy Cara En La Casa De Subasta Vas Tener Que Hacer Muchas Arcadas De Este Nivel Nivel 3 Hasta Que Te Salga Yo Me Tardé Mucho 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 En Tenerla Cuidado Casi Le Dan Mucho Caso Si Fueron Meses Meses En Tenerla Esta Arba Estas Alturas Del Partido Yo Ya Estoy Toda La Guiada Puedes Tú Puedes No Dejes Que Te Den Voy Por El Curandero Ay Me Pasé Mira No Se Ni A Que Le Mátenlo Es que No Se Deja No Me Deja Matarlo Lo Sabía Adiós Pero ¿Cómo Te Metiste Así Qué Loco Eres Vale la pena Porque Salí De eso Si Se Ha Armado Un Follón Aquí Buenísimo Deja Cargar El Arma Vamos Ay no Ya Hay Dos O sea Hay Dos Aquí Vamos Claro Me pedí Un buen Ramalazo Aquí Pero Ahí Te Lo Dejo Claro Me Mato El Este Curanderito No Lo Vi Tres Curanderos Ya Me Dirás Tú Ah La Chego No Me 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 Puedo Encargar Ah Me Me Mataron Otra vez No pude Ver Claro Esto Te asombra Con la Con la Winter Me 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 Ven Ven aquí Cobarde Eran como Cuatro O sea Si no Íbamos A Poder Se dispersa Se O sea Y O sea Mira, el jueguito me aventó justo frente a él. Ahí cayó. Los curanderos no matan los gremlins. Ahora sí, vamos a buscar el tesoro. Si es que ya no hay más casillas por abrir. Vamos para acá. Pues ya se acabó. Estuvo buena la arcada, así, con dos nuevos jugadores. Aunque ya habían jugado este juego. Muchos años de no entrar. Choco dice que llevaba tres años sin jugar. Y Ray más o menos lleva lo mismo. Entonces se puede decir que están nuevecitos. Otra vez retomando. Y ya viste, Choco viene con dos estrellas. Así que, sabes esquivar. Aguantó muy bien. Toda la arcada. Bravo. A ver, mira, por ejemplo, aquí. Te voy a enseñar. Choco viene. Full. Dos estrellas. Yelmo. Yelmo. Cobal. Armadura. Escudo. Pistola. Espada. Y su pistola. Vale. Y terminó el nivel de toda la arcada tres. Sin problema. Rayito trae su elemental de tres estrellas también. El de tres. Tres. Con razón. Te daban durísimo. Eso es escudo de cinco. Mira, tiene la obsidian. Te hiciste la obsidian, por fin. Qué bien. Y tienes un bono de daño contra muerte viviente bajo. Vos lo cambias. Vale la pena. Ah, bueno. Venías combinadito. Cinco estrellas y tres estrellas. Así que... Muy bien, Choco. Felicidades. Pasaste la prueba. Qué guay. Ahí está el Bailin. Que ya sé que es una mujer. Bailin. Yo pensé que era un chico. Y es una chica. Bailin es una teniente. Y es la que custodia el core. Algún día hablaremos de eso. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, Ray. Muchas gracias, Choco. Espero que se la hayan pasado muy bien. Los chicos del stream que estuvieron aquí, muchísimas gracias. Esas ocho personas que nos están viendo, un besote. Gracias, gracias. Están invitados a participar el día que gusten. Slash. Ahorita te veo aquí en Javen para que arreglemos ese asuntito. Muchas gracias, ya. Gracias. De mañana, domingo, transmitiremos el torneo de Lockdown. No se lo pierdan. ¿A qué hora se la cita, Simple? Es en la tarde. Pero dime el horario de México. ¿A qué hora van a empezar? Algo... A ver, no siempre empiezan puntual. Porque como van a ser tantos jugadores, luego no todos llegan a tiempo. Pero, ¿qué será? ¿Cinco? ¿Seis de la tarde? Siete pm, México. ¿Quién es Lead Doj? No... Está complicado tu nombre. A las siete de la noche. Vale, es a las siete de la noche, horario de México. Va a ser el stream Lockdown. Aquí los esperamos. Aquí vamos a estar. Yo espero poder estar acompañándolos un rato. Lo que pasa es que para esa hora, para mí, ya es un poquito tarde. Ya casi es madrugada. Pero voy a hacer lo posible por acompañarlos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ocho de la noche. Eso, pásenla bien. Son las dos de la mañana para mi corazón. Pero vale. Vamos a ver si aguanto. Bueno, despídanse, chicos. Despídete, Choco. Y bienvenido al juego nuevamente. Rayo, bienvenido al juego nuevamente. Y gracias. Gracias por participar. Chicos, nos vemos. Chao, chao. Un besote. Chao. Nos vemos mañana. Bye. Bye. Follow. Follow el simple. Por favor. Suscríbanse. Es el canal de YouTube. Suban para la foto, chicos. Aquí. Ah. Pues se va a ir el elevador, ¿no? Me gusta traer un soldado. Y a un, este, ¿quieres caballero élite? Rayo. Sí. Defensor élite. Un defensor élite. Pero lo... Y un... Pase malita tarde. Nos vemos. Chao. No, chao. Cuídense. Chao. Chao.